¿A ti te gusta lo grande? Entonces este es tu sitio. El sitio con comida descomunal. Quédate en donde comer, porque en esta ocasión te presentaremos Luna Restaurant. Sean todos bienvenidos. Para empezar, aquí no es nada normal. Esto es en grande. Son más de 100 platillos los que tenemos aquí en restaurant. Estuve en Chicago, Illinois por unos 16 años. Por cosas ya personales, nos regresamos a Durango. Y ya no nos quisimos ir. Y aquí empezamos nuestro sueño otra vez. Siete años dándoles la mejor sonrisa y lo mejor de mí. Esperemos que al rato seamos más conocidos. El molcajete es un maritierra que lleva firlón, pechuga, unos camarones al mojo de ajo, queso fundido con una salsa verde que nosotros hacemos especial, con una porción de guacamole. La cinco, es una hamburguesa de tamaños comunales. Es una cosa grandota que no me caben las manos. Los pancakes mixtos llevan dos huevos estrellados en lo que es salado, con tocino a un lado. Y en los dulces llevan plátano, llevan helada. El mix mañanero dos. Lo hicimos porque la gente lo pide. Son unos chilaquiles con unos huevos rancheros y a un lado frijolito negro, con queso fresco, burro suizo. Ese es un burro que estilo chicago. Pues no tengo ni el peso de la carne porque es bastante carne. Poca lechuga, lleva frijolitos, carne asada o arrachera o a su gusto, lo que pida la gente. Va envuelto en una tortilla de harina y encima hay una salsa de tomate, es hecha de casa. La chimichanga también es de Chicago. Es una tortilla de harina grande, envuelta y frita. En el plato lleva una cama de ensalada y encima lleva un guacamole con crema. La tan pequeña es una carne muy suavecita, es arrachera. Está acompañado de una ensalada, una enchilada de mole hecha en casa, unos frijolitos negros, un guacamole, unas cebollitas asadas, un chile asado, relleno, su elote y su arrachera. Guarache pie grande es masa azul hecha a mano, ya sea carne asada, lleva unas cebollitas asadas también, un chile relleno con queso, un cebollita normal, cilantro, queso fresco y su crema azul hecha. Los aguachiles son unos camarones cocidos a base de puro limón, pero aquí también les damos un toquecito especial, exactamente, es un secreto de la casa que sí tiene su toquecito que es muy diferente. La torta cubana, para empezar, es una torta gigante, aproximadamente son como unos, más o menos 25 centímetros. Para mí, cocinar es mi pasión. Es mi amor, es todo. Desde que llego, abro las puertas, también gracias a Dios, me llamo. ¿Y cómo llegar a este fantástico lugar? Si estás en Canelas o en Boulevard Dolores del Río, entras por Carlos León de la Peña y das vuelta en Isauro Vensor y habrás llegado. Y si el video y la comida gigantesca te gustó, por favor compártelo, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor sigue a esta fanpage, esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.